Madrid se enorgullece de abrir un nuevo capítulo en nuestra impresionante historia deportiva. Por primera vez la NFL aterrizará en Madrid, convirtiéndonos en anfitriones de la liga más importante del mundo. Esta unión entre Madrid y la NFL, cargada de pasión y excelencia, no es casualidad, es destino. Gracias por confiar en Madrid para acoger a equipos y aficionados de todo el mundo, ansiosos por compartir la emoción del fútbol americano, en un estadio legendario y renovado que vibrará con cada jugada de este evento histórico. La llegada de la NFL a Madrid se suma a una serie de hitos que destacan la posición privilegiada de nuestra ciudad en el escenario internacional, como el emocionante retorno de la Fórmula 1, la celebración de los Premios Laureus, los Oscars del deporte. Con la NFL sumamos una nueva promesa de emoción pura que unirá a aficionados a la ciudad y al deporte en una celebración sin precedentes. Madrid está lista para este desafío, listos para acoger, inspirar y elevar el espíritu de competición a nuevas alturas. La NFL apuesta por Madrid y Madrid os espera con los brazos abiertos el próximo año, listos para hacer historia juntos y disfrutar de touchdowns, field goals y safeties con acento español.